Esta carrera es la categoría libre, varonil y femenil. El primer lugar para ambas categorías es de $2,500, el segundo lugar es de $1,500 y el tercer lugar es de $750 pesos en ambas categorías. Cabe destacar que esta carrera se está promocionando para que sea muy familiar las inscripciones para los niños y para las personas con capacidades diferentes, perdón, es gratuita y va a haber premios a los tres primeros lugares de ambas categorías, tanto de capacidades diferentes como de niños. Esto se hace también con motivo de que los mismos niños o las familias enteras pues salgan a correr en un circuito que se maneja ahí en Chautempa muy seguro. Este año se está comentando que haya los mayores de seguridad con el tema de la vialidad, con el tema del mismo staff por parte del municipio y pues prácticamente para garantizar que esta carrera sea una carrera con bastante afluencia. En la primera edición fueron menos de 100 personas, la segunda edición fueron más de 200 personas y esta tercera edición se está contemplando pues que tenga una afluencia de 500 o más personas. Pero sí destacar lo que menciona la contadora, con referente a los primeros 500 inscritos que van a recibir tanto su medalla como su playera. Algunos de los que ya no alcancen a registrarse en eso pueden participar pero pues ya no van a ser acreedores a lo mejor a esa medalla conmemorativa. Y pues prácticamente ya está todo garantizado para que ustedes corran. Ahorita también la presidenta nos va a hacer el favor de mencionar sobre cómo se pueden inscribir, donde pueden hacer sus pagos o sus, bueno las inscripciones ya las mencionó a la contadora, pero hay un número de cuenta donde pueden ir haciendo sus depósitos para apartar su lugar. Efectivamente, como ya lo mencionó tanto el director de deportes como la Cíndico Municipal, esta ocasión también para tener un poco más de afluencia estamos habiendo un número de cuenta, entonces se puede depositar directamente ahí y una vez que se tenga el voucher se puede mandar al número telefónico para que hagamos la inscripción. Es importante recordarles que desde 7.40 va a estar abierta la activación física y pues bueno, esta carrera más que nada es familiar para que pueda haber armonía y pues realmente pueda ser una carrera donde todos puedan participar. Esperamos que pues todos puedan acudir a la carrera, creemos que el puesto es muy accesible para que todos puedan acudir. La entrega del kit se llevará a cabo un día antes, el día 3 de agosto, en el Parque Juárez y bueno, ya les dijimos todo en lo que consiste, también aparte se les incluirá el kit de hidratación tanto antes como después de la carrera y pues va a haber medallas conmemorativas para todos.